Ahora podemos adorar a Dios de diferentes formas, pero qué mejor que hacerlo de varias maneras al mismo tiempo y acompañados de personas especiales para ti. De esto se trató la Semana de Evangelismo que se vivió en el sur de Chile. Este es un informe que nos envían desde el Centro de Producciones de Nuevo Tiempo de este país. Transformados por su palabra, así se denominó la Semana de Evangelismo realizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la zona centro-sur de Chile. Cientos de personas asistieron a la programación que se desarrolló en la Iglesia Central de Talcahuano, adorando a Dios a través de alabanzas, acciones misioneras y bautismos en esta campaña especial de evangelismo interdistrital. Durante esta semana, tres distritos se han juntado, el distrito de Talcahuano Poniente, Talcahuano Centro y Hualpén, para venir y llevar a nuestros amigos. Hemos visto milagros, como personas han llegado acá y al escuchar la palabra del Señor, lo han aceptado y también han entregado su vida a través del bautismo. Muchos corazones fueron impresionados por el mensaje del pastor Juan Zúñiga, orador de la campaña y evangelista de la Unión Chilena, quien expuso todas las noches la palabra de Dios y más de 80 personas decidieron entregar su vida a Jesucristo a través del bautismo. También, el cantante cristiano Rodolfo Vázquez estuvo presente anunciando el evangelio a través de alabanzas al Señor y dando su testimonio personal durante la semana. El tema del evangelio de Lucas, ahora voy a llegar a la casa y quiero leerlo de nuevo, y que me penetre más porque de repente a mí me cuesta que me penetre. Pero con la fe, el cariño, el amor que uno le quiere mostrar a Dios, lucha por eso porque no es fácil. Llevamos mucho tiempo preparando esta campaña, semana tras semana existió una preparación espiritual muy importante, en la que los directores, los pastores distritales, los capellanes nos hemos juntado para orar buscando al Señor muy especial para esta semana. Y de esta manera hemos visto aquí milagros impresionantes, hemos visto que personas durante años han luchado por entregarse al Señor, y esta semana el Señor ha tocado su corazón. Es por esa razón que consideramos que cuando el pueblo de Dios se junta, se reúne y busca su presencia, Dios hace grandes milagros también. Cabe destacar que el gran esfuerzo realizado evidenció una iglesia involucrada con la misión, y movilizada a predicar el mensaje de esperanza a todos los que aún no le conocen. Además, el Ministerio de la Mujer desarrolló en la campaña un rincón llamado Santuario de Oración, donde la hermandad y también las visitas lograron tener un momento de comunión con el Señor. Ha sido un momento, una semana muy especial, creo que el trabajo que los colegas han realizado en los distritos, creo que el trabajo de las iglesias, el involucramiento, yo creo que ha sido vital o fundamental para el éxito que hemos tenido esta semana. Hoy día recibió una fotografía, Rodolfo que nos acompaña con la música, visitando personas, con el director, con los chicos allí, cantando en la casa de las personas, eso ya es notable, creo que Dios ha tocado nuestros corazones. Así es, Cristo nos ha otorgado una tarea que es muy preciosa y está descrita en su palabra para no olvidarla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Que Dios siga bendiciendo y dirigiendo su obra para que nuestro deber de difundir el Evangelio sea guiado, cumplido y multiplicado por más obreros, para que el regreso del Señor sea antes de lo que esperamos. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. Gracias por ver el video.